Fernández de ayer en Tucumán, la que a mí, la que yo rescato. La que rescata de lo que habló. Sí, la voy a leer. Lo peor que puede pasar es que salgan los violentos y que los violentos lleven la salud o la vida de alguien. Eso yo, a ver, usted está... Yo creo que Fernández hace una relación con el 2001, cuando salieron los violentos. Yo creo que cuando Fernández le dice no es momento para estar en la calle, no estemos en la calle. Le está mandando un mensaje indirecto a Graboi por todo el tema de lo que ocurrió en algunos shopping en Buenos Aires, que finalmente Graboi dijo yo, cuando pongo la cara y el pecho, cuando yo hago algo, la organización tenía el sello de él. Le está mandando al pueblo obrero un mensaje con la acampada, de todas maneras... Hubo disturbios a hacer con la acampada un poco. Yo creo que lo que Fernández está tratando de decir, si pasa algo, no es la cámpora, los partidos que están conmigo, no somos nosotros. No, y aparte yo lo advertí. Y le dije. Le hice un llamado. Me parece que se está poniendo el parche antes de que le salga el grano. De todas maneras, me parece que es saludable que quien... Lo digo, ¿va a ser el presidente? Calculo que sí. Todos pensamos que va a ser el presidente haga un llamado a la calma, porque está haciendo un llamado a la calma a los gremios, un llamado a la calma a los gobernadores, un llamado a la calma a todo el mundo. Sí, los gremios están bastante calmos. Todo el mundo está calmo, me parece, Pedro, porque el nerviosismo que hay... Anoche lo charlábamos, estábamos con una gente amiga charlando de esto y yo le decía, hay un sector de la... Porque... Un sector de la clase media y media baja. El tipo que... Está un invierno muy crudo, pero que podía... usar un poco de gas. Y ahora lo prende y lo apaga. Y todo lo tiene que ir como... Regulando. Todo. Esto uso hasta acá. Esta marca no compro más. La gaseosa de primera línea no compro, la de segunda tampoco, ya la de tercera no compro. Ya no compro el sobrecito, ya pongo agua arriba de la mesa. Ni soda. Pongo agua nuevamente arriba de la mesa. Entonces, voy a decir, más viendo esto, más esto, más esto. Se está hinchando. Se está inflamando. Se le inflaman los tertículos. Eso. Y le sube la gastritis. Exacto. Entonces, todo esto es una olla a presión. ¿Se acuerdan de lo que era la olla a presión? Sí, sí, la famosa olla a presión. Un más joven, por ahí, ¿no se acuerdan que se cocinaba? Sí, no, no, y daba vuelta la cosita porque cuando levantaba el cosito de arriba, ¿cómo hacías? Es interesante. Porque soplaba. Sí, señor. Porque levantaba la presión. Largaba el vapor. Largaba el vapor de la presión. Está la olla ahí, está justa, está justa. Si le arrimás, levanta un poquitito el fuego, esto puede explotar. Y cuando explota, no hay forma de controlarlo. Por eso me parece que hay un llamado y se guarda porque en el, los violentos siempre están. Ah, por supuesto. De distintos partidos, en todos lados. Con distintos intereses. Sí, sí. Arriba el revuelto, ganancia de pescador, ¿vio? Sí, sí. O sea, si toda esta situación la aprovechan los violentos, entonces vos estás ahí ya listo para que haya problemas de heridos, haya problemas de muertos, haya problemas de... Y ahí sí, es lo que dice usted. Pero también, pero también, a ver, la violencia también, Antonio, a veces se da con algunas declaraciones de algunos ministros, de algunas cosas del gobierno. Me parece que en esto ya estamos como a principio de marzo, viste, que te vacunas contra la gripe y después no te gripás. Ya lo que pueda decir Patricia Bullrich, lo que pueda decir Pichetto, Elisa Carrió, me parece que ya la gente no la toma más en serio. Sí, la verdad que sí. ¿Usted cree que si usted tiene una concesionaria de autos y hace 14, 15 meses que pierde plata y que se acuesta todas las noches y se tengo que echar el 20, el 30% de los tipos que me vienen acompañando hace 20 años? Le va a hacer caso a lo que diga Carrió. ¿Cuánto hace que no habla Carrió? Sí, hace mucho que no habla. Él agarró un ataque de muda. Sí, hace mucho que no habla. O Alberto Fernández en las conversaciones que estuvo con Macri dijo, sí, está todo bien, pero estos dos que se callen y dejen romper los quinotos. Sí. Algo hay ahí. Puede ser, puede ser. No, él dijo que no habla tanto ya ahora. ¿Quién? Alberto dijo anoche que no habla tanto con Macri. Me parece que las conversaciones están, me parece que las conversaciones están y me parece que no son, ninguno de los dos son estúpidos. Nadie sigue a presidente siendo estúpido. Entonces, yo soy un estúpido saliente que tengo que ver cómo tengo mi mejor salida y tener la menor cantidad de problemas una vez que salí. Yo soy un estúpido entrante que tengo que ver que no me gaten la reserva, que no me dejen todo incendiado. Sí, sí, más vale. Ahora, le van a decir estamos hablando día por medio pero hay algo, hay un ambiente, hay un ambiente que Carrió se cayó, Pichetto, qué pedazo de pelotudo que son Pichetto. Claro, porque te quedaba en el Senado tranquilito. Sí, sí. ¿Eh? ¿Eh? No, pero a ver... Ahora, ¿en qué se transformó Pichetto? En un pichicho. Pichicho, sí. Por no decir otras cosas, una palabra que se me venía a la boca. Yo, este... No, ni pi, Pichetto. Lo que me causa gracia es, yo le voy a decir el tema de Pichetto, yo creo que el debate es una pelotudez más grande que una casa. Pero no tenga dudas. Este... Creo que en el debate serviría si uno, este... A ver, se transcribe lo que dice que va a hacer y después si no lo hace yo le puedo pegar una patada en el culo. No se puede, no se puede. No se puede. Bueno, entonces cuando se pase eso, el debate es al cuete. Iríamos hablando más y pronto. Pero, ¿qué pasa? Que encima quieran hacer un debate de los vicepresidentes y que hagan un debate de los contadores y que hagan un debate de los ministros de economía y que hagan un debate? Estamos todos locos, Antonio. Estamos todos locos. Son todos manotazos de ahogados porque los números no se cierran y están viendo... O sea, quieren intentar que Cristina hable y Cristina me parece que está mirada, está balconeando. Está balconeando. Pero habla, habla, habla siempre. Sí, si la quieren escuchar el libro lo presenta cada día. Lo presenta cada día y habla más de política que del libro. Ya habla de política. Creo que el libro quedó en un segundo plano ya. Sí que está hablando siempre. No sé lo que... Esto es una historia escrita. Ahora cambiemos un poco las cosas, muchachos. No puede ser que tengamos un gobernador electo. ¿Cuánto hace que tenemos un gobernador electo? De julio. De julio. Sí. Agosto, septiembre, octubre, medio año para asumir. Una locura. Bueno, entonces yo lo dije. Las pasos. Lo dije en una editorial. Lo dije en una editorial. La provincia también está en NIE, como yo le dije hoy, está en NIE, porque yo lo entiendo. A ver, ¿qué va a hacer Lichy si ya se está yendo? Y Perotti no puede hacer nada hasta que no entre. Me debes plata, mandamela. No, no te debo nada. Hay algunos países que la elección es el fin de semana y el presidente electo asume la semana siguiente. Pero me parece bárbaro. A mí me parece 15, 20 días para... Un mes, ageremos. Un mes. Le gusta un mes. Pero un mes. Ya está, un mes, la transición. A ver, mostrame los papeles. Muchachos, laburen 30 días y hagan la transición y que se han las que... Laboramos juntos 30 días, a los 30 días a los 30 días vos te vas, yo me quedo. Violina en bolsa, pero claro, Antonio, cinco meses, como te dice, cinco meses para asumir. Para nada. Para nada. Cinco meses que la provincia está quieta porque, a ver, yo le digo que muchos lugares que tenían proyectos de obra los frenaron. Es decir, en lugares que tenían los ministerios y decían vamos a hacer esta obra, vamos a hacer esto, no, no, pará, nos vamos, no hagamos más nada. Y el que viene dice, no, yo todavía está que no, estoy afuera. Y se para la obra, no sé si me interpreta. Lo único que está haciendo el gobernador que me parece correcto, gobernador Litschi, es terminar lo que ya había empezado. Pero usted tiene cinco meses que la provincia no dice vamos a hacer tal cosa. porque tiene razón si se va. Entonces, es una locura esto, es una locura. Ahora, algunos me dicen hay que reformar la constitución, y quise yo, tanto lío hay que hacer para poder decir que la elección se hace en noviembre y se entrega en diciembre. La reforma de la constitución en la provincia de Santa Fe creo que tiene que ver con la posibilidad sobre todo de la reelección de un gobernador, fuese el que sea. Claro, pero dice que en la constitución dice que tiene que ser tanto día antes de la elección de no sé qué miércoles. Viste, cambialo, ¿viste? ¿Qué es eso? No sé. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Y pase un buen fin de semana.